Hola a todas y todos. Bueno, aparte de ver la composición química y el valor nutricional de las verduras, es importante saber que hay algunas condiciones o factores que van a estar influyendo en su calidad nutricional y en la calidad de los vegetales en general. Entonces, en esta cápsula yo les quiero contar brevemente cuáles son esos factores y cómo influyen. Soy Paola Cáceres, nutricionista del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y voy a hablar con ustedes de este tema hoy día. Los resultados y logros de aprendizaje de esta cápsula también tributan a lo mismo, a caracterizar los alimentos según su composición química y valor nutricional y las características del propio alimento en su rol modulador de la salud, pero básicamente lo vamos a trabajar por medio de la caracterización y descripción de los diferentes componentes. en este caso específicamente, de cómo esos componentes varían con la existencia de algunos factores, tanto bióticos como abióticos, que influyen o moldean su calidad. Primero que todo, definir qué es calidad. La calidad se puede entender de diferentes formas, pero tiene que ver con la combinación de diferentes atributos, tanto externos como internos, y de tipo físico, químico o fisiológico, que son deseables para el consumo. La calidad está condicionada de diferentes formas o por factores que la afectan de distintas maneras. Pueden afectar la calidad nutricional, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero también nos interesa y nos tiene que interesar cómo afectan aquellos factores en la calidad sanitaria y en la calidad organoléptica de estos productos, que son muy lábiles. En general, su contenido de humedad, que ya lo vimos de altísimo, y también la presencia de bastantes enzimas dentro de las proteínas, los hace que sean de una vida útil muy corta, y que se afecten por distintas condiciones que pueden haber en el medio. ¿Qué influye en la calidad nutricional? Influye, bueno, la semilla utilizada, porque ahí hay una influencia de tipo genética. Influye en las condiciones de cultivo, quiere decir, cómo es el tipo de suelo, cuál es el agua o cómo es el agua de riego que nosotros estamos utilizando en su producción, y también si nosotros vamos a usar fertilizantes o productos fitosanitarios como pesticidas en su cosecha, o sea, en su producción, perdón. Y también están influyendo algunos tratamientos que hacemos post cosecha. Por lo tanto, las fases de producción son de gran importancia y van a estar incidiendo en la composición química del alimento y en la calidad nutricional final. Ahora, actualmente, ya lo vimos cuando definimos alimentos y vimos sus clasificaciones, hay diferentes formas de producir alimentos, específicamente aquellos de origen vegetal, como por ejemplo, la producción orgánica, donde ya no hay productos fitosanitarios, por lo tanto, ese factor ya no estaría influyendo, o estaría influyendo su ausencia de otra forma. Y estos sistemas o formas de producción agrícola no necesariamente son todos mejores o hacen productos más nutritivos. Por ejemplo, los productos de agricultura orgánica no son más nutritivos que aquellos de la agricultura tradicional. Sus beneficios vienen por la ausencia de compuestos posiblemente tóxicos, como los residuos de pesticidas, y también porque son más sustentables con el medio ambiente, pero no tiene que ver con la calidad nutricional. Entonces, es importante que sepamos diferenciar esas cosas, esos conceptos, y tener claro que hay cosas que son beneficiosas, pero ¿por qué son beneficiosas? Muchas veces yo he visto en páginas web que dice, consuma productos orgánicos porque son más nutritivos. No, hay varios estudios que han evaluado la composición química de unos y de otros, y no hay diferencia, ¿ya? Pero eso no quiere decir que entonces no consuma productos orgánicos porque no tienen ningún beneficio. Los beneficios son otros solamente, ¿ya? Entonces, hay bastantes factores que pueden influir en cómo son nuestros vegetales que llegan finalmente a nuestra mesa. El efecto de la luz. Bueno, una luz excesiva produce quemaduras y acumula almidón en las hojas. Esto puede ser positivo o negativo, depende de lo que nosotros necesitemos, pero un vegetal con mayor contenido de almidón, que es un carbohidrato de tipo complejo, ya se acordarán, es un vegetal más calórico, más denso nutricionalmente. Por otra parte, si hay poca luz, va a haber un crecimiento raquítico de la planta y también va a haber una disminución de los nutrientes que nosotros conocemos que existen en esta planta. Además, yo también les dije que la luz es un estresor, sobre todo la luz del sol. Por lo tanto, aquellos frutas, por ejemplo, frutos, vegetales de fruta que estuvieron expuestos a la luz del sol mucho más tiempo, van a tener más compuestos bioactivos que unos que no recibieron la misma cantidad de luz solar. El suelo y la temperatura también influyen. Por ejemplo, en el caso del suelo, lo que influye es el pH. En un pH más bien básico, la planta va a absorber más molipteno, mientras que en un pH un poquito más ácido se van a absorber mayor cantidad de hierro. A nosotros el molipteno no es un nutriente que nosotros estemos preocupados. Es un mineral importante como todos los otros, pero no tan importante en salud como lo es el hierro. Por lo tanto, necesitamos que la planta contenga más hierro que molipteno. En el caso de la temperatura, cuando hay baja temperatura, se acumula en azúcares simples. Por lo tanto, la planta va a tener un índice, una carga glicémica mayor que si estuvo almacenada en frío, donde se acumula más rafinosa, que es un oligosacárido no digerible, que es parte de la fibra. ¿Qué pasa con la fertilización y el clima? Bueno, la fertilización está asociada con el contenido de nitrato, que ya lo vimos cuando vimos en la cápsula de composición química. Y el hecho de que hayan lluvias prolongadas permite que se lave de alguna manera el suelo, lo que va a disminuir el contenido de nitrato, de potasio, de magnesio en el suelo. Por lo tanto, la planta no los va a absorber. Recuérdense que los minerales están en directa relación con el contenido que haya en el suelo o en la tierra de cultivo. Aquí vemos el nitrógeno, que ya lo hablamos también sobre el uso de nitrato o nitrito para generar fertilización. Por ejemplo, en la zanahoria, entrega se refiere a la adición de nitrógeno temprano, favorece la formación de caroteno y también influye en otras vitaminas. El exceso de nitrógeno, por otra parte, puede producir una disminución de caroteno. Entonces, ahí hay que tener una relación ideal. Y esto tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, porque hay que educar a aquellas personas que están haciéndose cargo del cultivo de nuestros alimentos de tal manera que trabajen con los valores exactos y no agreguen más ni menos de estos factores que puedan estar influyendo en la composición química del alimento. También aquí dice lo mismo, que un exceso de sales nitrogenadas puede llevar a una cantidad excesiva de estas sales en el vegetal, que finalmente va a llevar a compuestos nitrogenados que pueden ser nocivos. Y aquí hay otro dato importante, que los productos obtenidos por agricultura ecológica o orgánica también contienen altos contenidos, alta presencia de sales de nitrógeno. Y eso es porque se utiliza compost y el compost genera mucho nitrógeno. Entonces, también hay que tener cuidado con aquellos alimentos que vienen solo de la agricultura orgánica. No es que no haya que consumirlos, pero hay que tenerlos en cuenta. Bueno, ya les dije, aparte de la calidad nutricional, también se puede afectar la calidad sanitaria y organoléptica. En el caso de la calidad sanitaria, hay que considerar que no haya contaminante físico en nuestros vegetales, tierra, insectos, que es muy común cuando nosotros adquirimos quizás de una fuente más directa estos vegetales. También es ideal que no hayan sustancias tóxicas ni antinutrientes. Ya vimos algunos, el ácido oxálico, los nitratos, las micotoxinas, plaguicidas, metales pesados. Hay algunos que van a estar sí o sí como el ácido oxálico porque es parte de la formación de los ácidos orgánicos que tienen las plantas. Pero hay otros como las micotoxinas o los residuos de plaguicidas y metales pesados, tanto los nitratos, que podríamos evitar o tal vez reducir. Y también, obviamente, no tienen que haber contaminantes biológicos, ni bacterias, ni hongos, ni virus, ni parásitos. Los hongos son muy, muy comunes cuando hay un mal almacenamiento de los vegetales por su contenido de humedad. Bueno, hay que evitar dañar los tejidos porque cuando uno golpea o corta un vegetal, está liberando la enzima y la está uniendo a su sustrato. Por lo tanto, se acelera el deterioro. También hay un crecimiento bacteriano que contribuye con esto. Por lo tanto, siempre es importante mantener las condiciones de higiene y limpieza y un buen almacenamiento. Bueno, ahí yo les dejo algunos conceptos de cómo es apropiado mantener la temperatura y la humedad de los vegetales. Ustedes lo leen con más calma. Y aquí hay una serie de recomendaciones para la manipulación doméstica. Recuerden que nosotros somos el último eslabón de la cadena, el eslabón del consumo. Y también aquí se dañan mucho nuestros vegetales, sobre todo si no lo sabemos manipular de la forma adecuada. Por lo tanto, de partida, hay que adquirir solo lo necesario para evitar el desperdicio de alimento y lo que nos sucede, que seguramente les debe suceder, que algunos vegetales se quedan en el refrigerador o en otras partes infinitamente hasta que les salen hongos y terminamos botándolo. Hay que evitar que haya agua en los productos, por lo tanto, tenemos que sacarlos de las bolsas. También jugar con el tema de la maduración. ¿Se acuerdan que yo les hablé del etileno y de los productos que son más bien, o no sé si les hablé de eso, que son más bien climatéricos y no climatéricos? Parece que lo vamos a hablar en las frutas, pero aquí es importante no juntar los productos verdes con los maduros, a no ser que queramos que maduren los verdes. Evitar altas temperaturas, fijarse bien cuando los guardamos en las unidades refrigerantes, que estén limpios, siempre lavarlos y ojalá desinfectarlos antes de consumirlos, pero si no, un buen lavado es importante y como siempre el buen lavado de manos y también cuando los manipulamos que sea de la forma más higiénica posible. Bueno, aquí hay una serie de recomendaciones específicas para realizar durante algunas etapas del proceso, que yo se las voy a dejar para que ustedes después lean con calma, pero hay recomendaciones durante el lavado, qué debemos hacer durante el pelado y cortado, qué debemos hacer durante el cocinado, ya para asegurar la calidad sanitaria de nuestro alimento y de esa manera obtener también la mejor calidad nutricional, porque cuando nosotros afectamos la calidad sanitaria, también estamos afectando la calidad nutricional, además de estarla perdiendo nutriente en el caso de que los desperdiciemos y los botemos a la basura, pero por ejemplo, el cocinado influye mucho en el contenido de nutriente final que van a tener los alimentos, sobre todo en el caso de las vitaminas hidrosolubles que pueden pasar al agua de cocción, de algunos minerales también, el contenido de nitratos también, bueno, todo lo mismo ya en la cápsula anterior, pero es un resumen para que vayan viendo cómo todo está relacionado y todo lo tenemos que cuidar para tener la mejor calidad de nuestro alimento. también cuando hay tecnología que está produciendo vegetales de tercera o cuarta gama, también es importante tener ciertos resguardos para que estén lo mejor posible en su calidad sanitaria. Ahora, finalmente, la calidad organoléptica que se refiere a todo lo que nosotros censamos a través de nuestros órganos sensoriales como el gusto, el tacto, el olfato, el oído menos, pero también influye en el comer, la vista. Entonces, aquí es importante que finalmente el consumidor juzga y decide la calidad de un productor de fórtica al momento de comprarlo, pero la mayoría de las veces lo único que está evaluando es la calidad organoléptica. No tiene cómo evaluar la calidad sanitaria porque no tiene cómo saber si hay antinutrientes o contaminantes químicos, físicos, biológicos en el alimento. Tampoco tiene cómo evaluar la calidad nutricional porque no tiene una forma de conocer cómo fue cultivado, qué factores influyeron y cuántas finalmente vitaminas minerales tiene. Por lo tanto, hace uso de lo que tiene, que son sus órganos de los sentidos. pero eso termina produciendo que solamente se elijan aquellas verduras más bonitas que se vean bien, pero que generalmente no están de la mano con su calidad ni sanitaria ni nutricional. De hecho, es un problema porque hay mucho desperdicio de alimentos, sobre todo en los supermercados, donde la gente solo compra lo más bonito y lo demás va todo, termina en la basura, siendo que tienen igual calidad nutricional. Bueno, como de resumen, las verduras son muy importantes, tienen una serie de funciones que han sido comprobadas y vueltas a comprobar a través de la literatura científica. Hay algunas cosas que varían, cierto, a veces nos dicen que un vegetal es mejor que el otro o que esta forma de producirlo es mejor que la otra, pero de lo que hay consenso es que son importantes para nuestra dieta y para nuestra salud. Eso nadie ni ningún artículo lo ha negado porque son importantísimas para mantener nuestra salud y para prevenir enfermedades. Una dieta que incluya la cantidad adecuada, que yo les dije que era alrededor de 400 gramos día, pero eso es lo mínimo, se está hablando de 800 gramos día, que serían 8 porciones de fruta y verdura al día. Es muy importante para evitar enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, tipo 2 y obesidad, que son todas patologías muy prevalentes en este momento en nuestra población. Resumiendo entonces, la calidad de la verdura está fuertemente influenciada por factores propios del vegetal, pero también factores externos que son posibles de manipular según las formas de cultivo y según los tratamientos que nosotros les demos en toda la cadena, desde que lo producimos hasta nosotros como consumidores en la casa. La calidad se puede afectar dependiendo de distintos factores, tanto productivos como genéticos para el caso de la calidad nutricional. También se puede afectar desde el punto de vista sanitario, también puede afectarse desde el punto de vista órgano léptico, que es, como ya les dije, finalmente la única forma, calidad que nosotros evaluamos. Peso a ello, a que son muy hábiles los vegetales y a que su calidad varía mucho, es muy diversa dependiendo del lugar de expendio de alimentos, lo deben haber estado mirando, de donde nosotros lo adquiramos o de distintos factores, aún así los beneficios son tan altos que su consumo debe promoverse pese a todo, pese a que tengan antinutrientes, pese a que puedan tener algunos residuos de algunos contaminantes, siempre y cuando los cuidados que nosotros hagamos sobre ellas sean lo adecuado y para ello hay que educar, educar, ahí está nuestra labor como nutricionista, educar a la población sobre cómo sacar el mejor provecho a estos alimentos que son indispensables en nuestra dieta. Como actividad de autoevaluación, les dejo que elijan una verdura, puede ser la que más les guste y creen una infografía destinada al consumidor para recomendar este vegetal en especial y con algunos datos de cómo preservar su calidad organoléptica, sanitaria y nutricional. Bueno, no son calificados todas estas actividades que yo les dejo, pero los más motivados anímense porque es una forma diferente de aprender y consolidar los aprendizajes que están adquiriendo a través de esta cápsula. Y cualquier cosa lo vemos en el foro. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!